Música Hola amigos, soy Aerox39 y hoy vamos a ver una herramienta que es un acelerador de descargas que funciona sobre todo en Mozilla Firefox también funciona en otros navegadores pero donde mejor funciona es en Mozilla Firefox por lo que he comprobado se instala como un complemento aunque no viene dentro de los complementos y vamos a ver si por ejemplo tengo aquí preparado la página de Linux Mine 14 Nadia vamos a suponer que queremos descargarnos la ISO pues le damos a un enlace y veremos que junto con la ventana tradicional de descarga de Mozilla nos saldrá otra una vez instalado este complemento que os digo con este icono aquí abajo de la flecha y si le damos a 2 la 1 en vez de descargarla del modo tradicional pues nos descargará mucho más rápido el archivo para este complemento a esta ventana hay que dejarla abierta la de descarga normal hay que dejarla abierta porque si la cerramos se nos interrumpe la descarga acelerada bueno pues este programita que es una extensión para Mozilla se instala como una extensión para Mozilla por eso digo que funciona mejor en Mozilla como veis va todo trapo el truco está funciona sobre Java si no lo he dicho hay que tener Java instalado si retrocedéis en mis vídeos os digo cómo instalar Java hasta la última versión que es la 8 divide el archivo en 8 trozos y los va descargando simultáneamente a la carpeta que nosotros le digamos cuando lo configuremos primero vamos a ver de qué va el programa se llama Extreme Download Manager o SDMAN y dice que es una aplicación para el gestor de descarga basado en Java potente y avanzado y afirma que puede aumentar la velocidad de descarga de 5 a 6 veces también soporta pausas en la descarga y reanudar una descarga rota y capturar vídeos FLV eso es lo malo que solo admite el formato FLV no podemos descargar vídeos en MP4 por ejemplo utiliza un sofisticado algoritmo de segmentación dinámica es verdad que lo segmenta en 8 partes el archivo y con eso la descarga es más rápida soporta los protocolos HTTP, HTTPS, FTP, firewall, servidores proxy redirecciones de archivos, cookies, autorización, etc. se integra con cualquier navegador para gestionar las descargas automáticamente utilizando la integración avanzada del navegador pero donde mejor funciona es en Mozilla Firefox depende de Java RoomTime 6 a partir de las 6 o el último JRE funciona perfectamente en Ubuntu 13.04 o versiones anteriores con Java también se puede ejecutar en los principales sistemas operativos en multiplataforma también funciona en Windows y Mac OS siempre y cuando tengan Java porque es una herramienta que se basa en Java las características pues descargar archivos a velocidad máxima posible de 5 a 6 veces más rápido el sofisticado algoritmo de segmentación dinámica que os he comentado compresión de datos y reutilización de la conexión descarga vídeos FLV de YouTube, MySpace, TV, Google Video o cualquier otro sitio captura, descarga desde cualquier navegador pero sobre todo yo recomiendo hacerlo con Firefox soporta HTTP, HTTPS, FTP con protocolos de autentificación servidores proxy, cookies redirección reanuda descargas rotas o enlaces muertos causados por una falta de conexión o un problema de alimentación o una sesión de vencimiento altamente portátil funciona en cualquier sistema operativo con Java 6 o superior sin necesidad de instalación una vez que se implementa se puede configurar para realizar la comprobación automática de antivirus apagando el sistema en la terminación de descarga bueno, ¿cómo se instala Stream Download Manager? pues en un terminal tenemos que escribir lo siguiente voy a abrir Screen Key para que lo veáis W a ver lo voy a escribir en el terminal a la vez W Jet Espacio guión O mayúscula O mayúscula X D M A N X D M A N está tan acelerado que no me deja hacer otras cosas .zip Screen Key de momento se ha ido al garete a ver a ver X W bueno, lo dejaré en la descripción del vídeo sigo http dos puntos barra, barra soulc forge .net barra barra projects barra x demand barra files barra x demand punto zip barra download todo esto de una vez le damos a Enter y nos descargará un paquete zip entonces a continuación creamos un directorio con mkdir que se va a llamar x demand para el programa voy a pausar la descarga porque es que va tan rápido que consume recursos la voy a pausar como luego se puede retomar x demand creamos con mkdir x demand creamos la carpeta y luego descomprimimos el paquete que hemos descargado con un zip con un zip guión de x demand punto zip x demand barra y con esto lo descomprimimos en la carpeta que hemos creado luego entramos en cd x demand x demand en la carpeta ya estamos en x demand y aquí tenemos que primero darle permiso de ejecución con chmod más x al archivo este de aquí que es un script sh pues con chmod más x le escribimos x demand punto sh con eso le damos permiso de ejecución y luego ejecutamos el archivo x demand punto sh al ejecutarlo pues nos saldrá una ventanita como voy a cancelar vamos a ver nos tiene que salir una ventanita como esta veis aquí está la descarga de linux mine que voy a borrar bueno al ejecutar el script que el script lo podemos ver en forma gráfica para no complicarnos la vida esta es nuestra carpeta personal hemos creado esta carpeta x demand y al abrirla pues aquí tenemos el script x demand al que le damos al que le hemos dado permiso de ejecución entonces al ejecutarlo solo hay que ejecutarlo una vez abrimos mozilla y desde el script nos vamos vamos a a tools voy a acercarlo para que veáis esta es la interfaz del programa bueno vamos a tools browser integration y nos sale esto monitor firefox pues pinchamos hacemos clic sobre este icono de la barra lo arrastramos hasta la ventana de mozilla que veis que ya se nos pone como más y así agregamos veis el el complemento que es termina en xpi le decimos instalar ahora yo ya lo tengo instalado y si nos vamos a complementos de mozilla las extensiones veremos que se nos ha agregado este complemento xdm helper que si luego lo queremos eliminar pues lo eliminamos desde aquí o desactivarlo y entonces ya a partir de ahora ya no tenemos que hacer nada cada vez que vayamos a un enlace por ejemplo vamos a a buscar fedora vamos a descargarnos la iso de fedora ya simplemente navegamos normal y vamos a a descargarnos la iso de fedora pues le damos al enlace de descarga y ya veis automáticamente nos sale junto con la ventana normal de descarga la del acelerador le damos a download no nos dividirá la iso de descarga en ocho partes como podéis ver aquí abajo y nos acelerará la descarga de cinco a seis veces lo normal la descarga de fedora yo la voy a pausar para no extender el vídeo cancelar si volvemos a abrir el programa que se nos veis se queda aquí podríamos retomar la descarga si le damos a resume retomaríamos la descarga ¿cómo se descarga un vídeo? pues desde youtube le damos a iniciar un vídeo voy a silenciarlo un vídeo que se esté iniciando al lado le damos clic derecho y vemos una opción al final de la lista que pone download flv with xdm le damos con esto y automáticamente nos saldrá una ventana que pone xdm media graver y si el archivo está en flv que este por ejemplo no lo está nos va a descargar la página pero no el vídeo le daríamos a download download known y ya nos ha descargado el vídeo en flv si abrimos la ventana aquí tenemos el vídeo descargado como voy a mover a la papelera todas las isos que está haciendo pruebas como podemos elegir voy a cerrar voy a cerrar mozilla como podemos elegir la carpeta de descarga pues dentro de tools tenemos options si le damos opciones en general nos vamos a save to esta es la configuración del programa save to tenemos un directorio temporal home que puede ser nuestro home y el de destino y aquí podemos elegir la carpeta que queramos yo tengo por defecto puesto descargas pero podemos hacer que los archivos y los vídeos nos los descarguen la carpeta que queramos de acuerdo y para cerrarlo pues simplemente tenemos que pinchar sobre el icono que nos salga darle a exit y se cierra y se abrirá automáticamente cuando queramos cuando queramos hacer otra otra descarga como fila y para desinstalarlo nos vamos a complementos extensiones y le damos a eliminar y ya hemos visto pues un acelerador que yo creo que es muy práctico para mocir a Firefox un saludo y hasta el próximo vídeo amigos chau 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 chau